muy buenas chicos soy col si os encontramos en zaralec ayer en el directo de alter time ocurrió justamente esto salió la montura por fin en una de las bolsas del evento investigaciones bajo el fuego un evento de la caverna zaralec durante todas las tardes estamos realizando este evento y por fin me ha salido la montura pero ojo existía una duda bastante sustancial con este evento se puede obtener la montura solamente la primera vez que se hace el evento la segunda en la bolsa épica en la bolsa azul en la bolsa verde la bolsa blanca donde se obtiene pues bien la respuesta es sencillísima después de estar probando muchísimas veces ya digo lo hecho en torno más o menos 25 30 veces entre stream y en solitario la conclusión tanto mía como la de la mayoría de las personas que han sacado la montura es que puede salir cuando le dé la gana en cualquier bolsa de cualquier color ya bien sea la primera vez que lo haces o de forma repetitiva si tú coges y haces por ejemplo la primera vez el evento de investigadores bajo el fuego y obtienes la bolsa morada perfecto si no te sale ahí y luego haces por ejemplo otra investigación bajo el fuego y te sale verde te puede salir la montura pero también te puede salir el azul te puede salir de la épica da exactamente igual simplemente suerte es rng y seguramente esto no lo vamos a saber las bolsas tengan un porcentaje digamos que tengan un porcentaje de salida de rng para que pueda salir mejor la épica tiene un 2% la azul tiene un 1% la verde un 0,5 y así sucesivamente eso no lo sabemos pero que sale de todas las bolsas eso os lo puedo asegurar semana durante toda esta semana y día a día hemos estado haciendo muchísimos eventos ha habido muchísima gente que ha obtenido la montura por las tardes cuando hemos ido en directo y ha salido en todas en todas porque nos hemos incorporado a algunos eventos más tarde porque justamente hemos empezado y no había tanta gente porque lo hemos reventado y hemos tenido la épica por lo cual es simplemente intentarlo oye schools pero de qué me estás hablando que es este evento que es lo que me está diciendo que yo no sé absolutamente nada pues es fácil te lo voy a explicar por si no sabes lo que es el evento justamente de investigadores bajo el fuego cada y media o sea 1 y media 2 y media 3 y media 4 y media etc etc justo aquí en la parte central digamos del mapa de la caverna zalek se activa el evento investigadores bajo el fuego bloqueo de los titanes es simplemente un evento en el cual van a llegar oleadas de enemigos continuamente le digo por ejemplo a servidor son las 2 de la tarde cuando estoy grabando esto o sea las 2 y media se activaría y durante media hora tienes para derrotar un montón de enemigos tienes 12 oleadas que puedes hacer a medida que vas derrotando más y más oleadas tienes una recompensa digamos en forma de bolsa mucho más tocha en este caso por ejemplo tienes una épica un azul una verde y una blanca si haces todas pues obtienes la épica si haces un poquito menos la azul y un poquito menos la verde y menos la blanca no tiene más cuanto más haces más obtienes y de hecho por ejemplo no solamente la montura de la recompensa también hay una mascota que ya tengo y también podéis sacar una pieza 415 de la bolsa épica por eso es recomendable hacer la épica hay muchísimos grupos continuamente en el personalizado si buscáis research en inglés aquí básicamente investigadores buscáis el evento como tal escrito en inglés lo ponemos como research lo escribís aquí entráis y si no en vuestro reino seguramente haya gente otro truco que a ver que yo lo recomiendo pero yo lo dejo aquí mucha gente se queda estamos prácticamente al lado se queda la pena sentado y se lo dan o quedan ahí se van a trabajar o se van a limpiar por casa tal dejan ahí el npc y pum mochila al canto y para el personaje hacer lo que queráis pero que sepáis y esto es lo que os quería comentar en este vídeo que sale en cualquier bolsa y en cualquier intento porque estábamos muchos jugadores yo incluido continuamente haciéndolo y nada más que nos daba la reputación y nos estaba dando justamente también los suministros de las islas dragón y una vez y otra y otra y otra y sólo nos daba esto y sólo eso y sólo eso y sólo eso y yo decía dios pero vamos a ver o sea lo habrán quitado de la de esta bolsa solamente será una vez a la semana solamente se puede hacer o conseguir la primera vez que lo haces durante la semana y luego la otra bolsa porque hay dos bolsas diferentes la primera justamente hay una que es la primera vez que lo haces y luego ya de forma recurrente otra y no en cualquier bolsa en cualquier momento de cualquier calidad y las veces que te dé la gana puedes hacer el evento hasta que te salga ya está no tiene más porque a mí me ha salido eso he conseguido las bolsas de todo tipo y he hecho pues un montón de eventos así que no hay duda de que te puede salir de esa forma además que bastante más gente ha sacado esta montura en el tercer cuarto trae la bolsa azul o la bolsa verde etc etc poquito más no me voy a enrollar más con este tema simplemente os quería bueno pues contar un poco lo que me ha pasado lo que me ha ocurrido aseguraros el hecho de cómo se obtiene finalmente esta monturaza que está bastante bastante chula para que la farméis para que estén te digas oye son y media vamos a hacer a ley oye son y 20 venga vamos para hacer la ley que esperamos el evento o lo quedo ahí semi fk y bueno pues a farmearme una bolsita que bueno pues depende como digo de las oleadas que el grupo consiga vencer poquito más espero que os haya gustado este vídeo sobre todo que os haya servido de ayuda si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.entertain.es y que todos los días nos encontramos en twitch realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chicos en el siguiente vídeo chao chicos